No juegas en serio, no pones cosas Ese chuchito me lo como una trufa Gimito único, canto de sirena Se pone ropa interior de enero Hace ejercicio, arriba el palo Me sale gratis un servicio caro Hacemos cosas que ni yo me creo Como Ling Ling con ella peleo Una laguna me hizo miel Nunca vi que le hicieran tan bien No tiene uñas, tiene garritas No es una trola, es una gatita No es una puta, es casi menor Super dotada, no quiere perdonar por atada Dice casi mejor, me deja en visto Me deja cafroa Solo viene cuando puede gritar Si no, no le se va El requisito le tengo que invitar Ella quiere de mi doble sedad Se especializa en dejarlo parado Si fuera a Cádiz sería monrón Se preocupa por aquel tarado Pero le gusta más mi sabor A Cogotame, ella decía Juega con fuego, si no se enfría A Cogotame, ella me pedía Juega con fuego, si no se enfría A Cogotame, y no me hables de amor No se la amamos cualquiera Endemoniada esta esa nena No permite que la quiera Perro malo, eso me ceba Imagínate, te escribí un tema Tocando por dentro la boca y llueva La mía llega a romper su tela Déjame temblando como tú quieras Diablo señorita Oh, no grites mucho Eso me excita La meto al fondo Jamás se quita Se ríe solo Le gusta el mic Nos relajamos, nos fuimos de tema Una loquita Adicta a mi crema Tiene luna de por toda la pierna La cuello corriendo Pa' ver dónde llega Ay, Celestina Mi favorito Quiere mi helado que se derritió Tengo delirio Un poco de insomnio Sigo pensando cuando la metió Sigo pensando cuando la metió Sigo pensando cuando la metió Se arrodillaba y hablaba con Dios Se arrodillaba con Dios Lado humano en el micrófono Lengua de Kiss Concierto de rock Lengua de Kiss Concierto de rock Concierto de rock Lengua de Kiss Concierto de rock Sigo pensando cuando la metió Sigo pensando cuando la metió